Música Como saben, el Consejo es un órgano de colaboración, consulta y diálogo entre los representantes sociales y la Comunidad de Madrid y dentro de esos acuerdos que en su día alcanzamos, pues fue impulsar un plan de empleo para la Comunidad de Madrid. Puedo decirles que el 70% de las medidas que ahí se contemplaban están ya puestas en marcha o en un proceso avanzado de aplicación. También hemos evaluado el cuarto plan de director de prevención de riesgos laborales, donde tenemos ya una larga experiencia de colaboración bastante exitosa y creo que los datos de sinestralidad laboral también son buenos en la Comunidad de Madrid. Entre enero y junio el número de accidentes laborales se ha reducido en un 7,58%, en jornada laboral un 8,38% y en itinerancia un 3,72%. Y por último hemos hecho un repaso de la situación económica de la Comunidad de Madrid y muy especialmente de todo lo que tiene que ver con la situación de la financiación que la Comunidad de Madrid tiene que recibir por parte del Estado en dos ámbitos. En el cierre del ejercicio presupuestario en cuanto a la fijación del objetivo de déficit para este año y también la determinación de los ingresos que nos van a permitir configurar el presupuesto del año 14.